Durante los últimos días se ha dado un incremento considerable en la gasolina. ¿Qué es lo que están viviendo los automovilistas en Jalisco? Aquí te lo platico. Conductores de vehículos de la zona metropolitana de Guadalajara se quejan de la gasolina que reciben en Jalisco, pues aseguran que además de cara, este combustible está adulterado y que las bombas despachadoras no dan litros completos. Al incremento de cerca del 25% de la gasolina, se suma en ocasiones el servicio de reparación, pues en un informe de a finales de 2021, agencias de automóviles confirmaron que a sus talleres llegaron vehículos que presentan fallas por gasolina con agua en los motores. En Jalisco hay 823 gasolineras, lo que hace muy complicado que todas puedan ser supervisadas, pues hay poco personal de inspección en la delegación Jalisco de la Procuraduría Federal del Consumidor. Yo soy Fátima Briseño, nos vemos pronto.